Tu te puede intentar Aquí no se trata incluso ni una cara Que vos tiene pa' y pa' y tal Aquí no se trata incluso ni una cara Que vos sientes loca, me envíe la visión Se ve que te amaba y una se la vida Que vos sientes loca, me envíe la visión Shave que la mano se le da No, 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 no No, 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 no Te quita la cabeza, y lame la cabeza No hay salamento, siéntate a mí, vaquen como yo La que controla Suena el cina ¡Mario! ¡Mira! ¡Mario! ¡Mario! La tienda de manosل, la noche en casa de mí Y no sé la luz, sabe si es una nueva Diga algo, sé lo que te lo pongo Vamos, 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 vamos ¡Cantando la señora, vamos, vamos! ¡Cantando la señora, vamos, vamos! La tienda de manos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Ahora escuchando la comunidad ¡Cantando la señora, vamos, escuchando la señora ¡Suscríbete al canal!